Estos últimos dos días fueron uno de nuevas experiencias y primera vez que nunca pensé que iba a poder hacer. Los últimos meses, como saben, he estado completamente envuelta con los rescates, pero al fin todos los perritos están adoptados y en el último video compartí con ustedes una semanita que tuve en Nueva York llevando a dos de los popis de moca a su Forever Home y disfrutando un par de aventuras para mi cumpleaños. En el video de hoy voy a compartir con ustedes el comienzo de mi journey de hopefully comprarme una casa aquí en Puerto Rico y un poquito de algo nuevo que estoy experimentando por primera vez. Si eres nuevo aquí, huepa, que es la que hay. Mi nombre es Janji, soy china pero criada en Puerto Rico. Regresé a vivir en la isla hace nueve meses y en este canal comparto con ustedes todos los cantitos de mi vida y explorando la isla que me vio crecer. Buenos días, buenos días. Hoy es la primera vez de algo que estoy haciendo. Desde que me mudé para Puerto Rico he querido comprarme mi propia casa y hoy al fin voy a empezar ese proceso. It's a very scary process for me porque yo nunca en mi vida... I have never owned a home. Tengo 32 años, nunca he tenido mi propia casa, he tenido mi propio departamento. Casi toda mi vida he vivido con mis padres en el sentido de que en Nueva York yo rentaba de mi mamá y aquí en Puerto Rico estoy viviendo con mi papá. O sea que... And there's no shame in that. I feel like mucha gente... Como que, oh my god, tú tienes 30 años y tú vivías con tu papá. Like, no. Like, tengo 30 años y estoy viviendo con mis padres y me estoy ahorrando. Pero he llegado a un momento en mi vida que como que... Although I've had my own space, I just really want my own home. Y lo quiero aquí en Puerto Rico. El proceso aquí en Puerto Rico de comprar casas es un poquito diferente de allá en Estados Unidos. Es mucho más complicado. It's a lot more confusing. I don't know, I'm just like learning as I go. So, I feel like a... I feel like an adult. I feel like a big girl, you know, like, oh my god, I'm gonna go look at houses today. Tengo una área en mente donde yo quiero vivir. Yo quiero como que ciudad, pero monte, de naturaleza. Quiero espacio, quiero un jardín grande, obvio, you know, the dogs. Estar cerca del aeropuerto porque siempre estoy yendo para el aeropuerto, siempre estoy viajando. Ok, interesante. It's cute. Pero, definitivamente necesito un jardín más grande. ¡Mira esa sonrisa! ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío, qué bella tú eres! Ok, vamos a casa número 2. Un comedor. O un área que tenemos que poder. Y digno. Ah, sí, digno. Un comedor más formal. Ok, vi dos casas hoy. No me fascinaron. Están bien. No era como que lo que tenía en mente. Pero después de ver las casas, me quedé en casa de mi prima en la... Es la esposa de mi primo. Hace un tiempito con mi primito. Ok. Conozcan a mi primito. Este es... ¿Liam o Noah? Ok, Noah. Estoy confundida porque... Ellos son brindos. Y el otro está durmiendo ahí. Pero son tan hermosos. ¡Mira la carita! ¡Yo lo veo! ¡Dale qué es la que hay, querido! ¡Ay, Dios mío! ¡Me hizo moco, joco! ¡Me lo voy a llevar! ¡Bye! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me lo llevo! ¡Mira esa carita! ¡Yo mío! Esto es su hija. ¿Ustedes han visto a Edith? Sí. ¡La alcaburria! ¡La alcaburria! Aquí te presento. Este es el ángulo bueno. ¡Mira el alcaburria de carne! ¡Sábado a Puerto Rico! ¿De verdad? ¡No soy yo! Ok, aquí pueden ver los dos Chunky Monkeys. ¿Esta es cuál? No sé, porque está super soon. ¡Ah! ¡Quiero que estés normal! ¡Dale! ¡Oh! ¡Va a vomitarte! Ok, tenemos... ¿Liam? ¡Sí! ¿Liam? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que ver! Ok, Liam y Noah, ellos son mis primitos, técnicamente, ¿verdad? Porque Luis es mi primo, Luis es mi primo. Hijo de mi primo es mi primo. Sí. ¿Verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! Cuando veo esto, quiero niños. Pero cuando pienso sobre todo el trabajo, y entonces me digo, ¿Qué? ¿Quieres niños? Sí. Sí. Enseñé a tu papá, enseñé a tu papá. Y tenemos el... el behind the scene. ¿Qué? El behind the scene de cómo sacar fotos con un baby. Tenemos el prop artist allá atrás, el camarógrafo, los modelos, tenemos asistentes. El corillo está aquí full para sacar una foto buena con ellos. Pero en verdad que este proceso de comprar casa, I don't think it's going to be super easy, but I think I just need to not be impulsive, y esperar a que la casa perfecta se aparezca, porque yo tengo una idea de lo que quiero que sea mi casa aquí en Puerto Rico. Quiero saber si alguno de ustedes tienen algún advice, or like anything, para un first time homeowner aquí en Puerto Rico. Dijámonos en los comentarios. Mistakes that you made, que I should look out for. um, estoy aquí para aprender de ustedes. Anyway, también nos dimos una jartera de comida criolla, y estoy... Me comí una ropa vieja con arroz blanco y unos tostones, que estoy como que... Oh my God, literalmente voy a explotar. Buenos días, buenos días. ¿Qué es la que hay? Y hoy voy a hacer algo que yo siempre he querido. Estoy nervous, but I'm excited, y quiero compartir esta experiencia con ustedes, porque a veces presento que nosotros pensamos que en la vida es too late to pursue something that you've always wanted to do. Todos los días hay una oportunidad para empezar una nueva aventura en tu vida. I want to do something different with my life. I want to pursue all the dreams that I once had, y que nunca logré seguir, y pues hoy es una partecita de esa. En verdad que 2022 para mí es un año de empezar nuevos proyectos, perseguir sueños viejos, to accomplish a lot of things that I limited myself to accomplish before, so... especialmente después de meses de estar rescatando los perritos, he estado que necesito como que me time, enfocarme en mí, en las cosas que yo quiero lograr, lograr, aunque we pasados para mí es una parte súper crucial para mí, y yo solo no lo puedo hacer, solo estoy tomando un break. ¿Y este outfit es un poco familiar para ti? ¿Qué te quedo? Ajá. Ok. ¡Veamos! Yo sé, algo que me encanta aquí de Puerto Rico es que cuando tú ves a los vecinos, like, tú te saludas. Tú como que, ¡epa! No, ¿qué es la que nos vemos? ¿Cómo estás? Ok, creo que llegué. Vamos. Bienvenida, bienvenida, hola, saludos. ¿Cómo ando? ¿Cómo estás matizando para llegar a lo que quieres? ¿Verdad? Porque no se trata de un nivel de voz. Ok, ya llegué de la clase de actuación. Estoy tomando un taller de actuación básica. Yo siempre he querido... Yo siempre he sido una persona artística, una persona que le gusta el arte, una persona que le gusta la creatividad, y cuando yo era joven yo quería ser diseñadora de ropa, yo quería ser artista, yo quería ser cantante, bailarina, yo quería actuar, me encantaba todo eso. Pues, having the traditional Asian mom que tengo yo, you know, they always want you to have a real career. ¿Sabes? Como que... A real college education and a real job and like a real, you know, like cosas así bien típicas y bien tradicionales. So, poco a poco, empecé a dejar las clases de baile, poco a poco dejé mis sueños de ser una diseñadora de ropa. Ahora que I'm getting older, I'm realizing, and you know, it sucks that I'm realizing it now, but at least I'm realizing it, es que... It's too short to not do what you freaking want to do, to live your life and follow your dreams. Lo menos intentar de seguir algo que te trae mucha pasión, que te trae mucha felicidad, y a partir de todo lo que yo tengo en mi vida ahora mismo, yo necesito tomar el tiempo para enfocar mi tiempo en una creación de una parte de mi vida que me trae mucha felicidad. You know, no soy diseñadora de ropa, pero por lo menos estoy en el proceso de lanzar mi propia marca de ropa sostenible de mujeres, que les dejo el link abajo, at Neutral Lightning, Ok, voy a printear el guión que me mandaron. Quiero... Estoy como que súper pompia, y quiero como que dedicarle como 45 minutos a leer el guión. El maestro estaba como que explicando todo, y she's like, oh my God, yes, yes, like, estaba como que en un viaje bien brutal, como que absorbing todo, el momento. Acto 1, escena 1, lugar, un apartamento de estudiantes en un sector universitario. Tiempo. Así que le tengo tanto respeto a todos los actrices y los actores en el mundo, porque no es fácil. No es fácil, y por eso es tan difícil ser una buena actriz, o una buena actriz, porque requiere mucha dedicación, mucho entrenamiento, mucha práctica. I think it looks easier than what it is, but it's not easy. Buenos días. ¿Qué la que hay con Rillo? Wow, it's really dark in here. Hello. Hoy, al fin, voy pa' la playa. I feel like no he ido pa' la playa todo este año. It's weird, yeah, I mean, voy a Puerto Rico y estoy hincha como leche. So, we're gonna fix that today. Hello there, Paynut. Are you going to the beach? Ma-pa-la-pa-la. Ma-ma-pa-la-pa-la. Yo siempre he traído la silla y la sombrilla, pero I feel like I never use it. En el último clip los dejé. Creo que fue tomando mis clases de actuaciones. Eso fue hace como tres semanas, yo creo. En verdad que he sido bien terrible en editar los vlogs porque tengo tanto que está pasando. Primero fue la cosa de los rescates. Ahora que ya todos los perritos están adoptados, estoy brigando con mi marca, Neutral Lining. He estado las últimas semanas trabajando con el fotógrafo, I like that one. It's a little bit more playful. By the way, you guys are on the vlog. Eh. Setting up the website, haciendo el marketing plan, y muchas cosas que como que uno tiene que hacer cuando uno está lanzando una marca, y solamente soy yo y mi partner Jenny. O sea que it's a lot. Ayer. Ayer me pasó algo que nunca pensé que me iba a pasar. Alguien sometió un trademark infringement en mi boricua merch. Si van para Janser.co y no ven el boricua hoodie ni las t-shirts, es porque ya no las puedo vender por ahora. Estoy buscando un abogado para ver cuál es la situación. Corillo, mientras por favor, si me quieren apoyar, por favor, las webahats todavía están disponibles en el website. I hate doing this, but like, now that I can't sell, la mayoría de los hoodies que yo compré, que yo acabo de comprar todos esos hoodies para lanzarla, y me paso esto, y estoy, o sea, todo el inventario la tengo en casa, y no la puedo mover. So, anyways. My merch helps me con este canal. Me ayuda a pagar los gastos de cuando estoy sacando videos, mi equipo, mis cámaras. It's just, it's really frustrating because I'm a small business y no es que yo gane tanto de todo esto y como que lo poquito que gano, o sea, lo estoy invirtiendo para hacer más contenido, más videos, y yo le meto mucho dinero a Wepasato para los rescatos de los perritos y es como que... Pero anyways, ya que no puedo vender The Bodycom merch, si me quieren apoyar, voy a abrir unos links abajo en el description box si me quieren hacer una donación al canal, te voy a dejar mi PayPal, mi Zell, mi Demo, en verdad que cualquier cosita ayuda. Y también voy a empezar a abrir mi embresía aquí en YouTube. Y pues ayer se supone que fuera para la playa y tuviera un día para mí, pero la charla me puso bien mal y pues hoy vamos para la playa. Diablo, estás tan pompianera. Pero, ya tú sabes, así son las cosas de la vida. I really think that this is a learning lesson for me porque, you know, antes de la playa, tú sabes que hay que hacer una paradita en el supermercado. Hoy es mi cumpleaños. Y mira, ¿Te acuerdas de ella la que llevó a Caramelito al aeropuerto? No. When they're like... Ok. Es la primera vez que Yanis ha escuchado de Blue Moon de Mango. Blue Moon sponsor me. Thank you. Y es lo más rico. So, let's try. Here. Wow. ¿Quieres algo? No, estoy brincando. Estoy brincando. No me da más. tú. Pino. ¿Estás teniendo un buen tiempo? ¿Estás teniendo un buen tiempo? ¿Estás teniendo algo? ¿Estás teniendo un buen tiempo? ¡Suscríbete!